hashtag real gamers 452 les presenta alerta gamers juegos gratuitos de playstation plus para el mes de noviembre del 2018 empezamos nuestra lista con fun about que es una aventura en la que pilotamos una limusina en constante rotación que debe superar puces y desafíos en una ciudad planteada como un gigantesco mundo abierto el juego nos explica la historia de george namos un chofer de 1977 que se volvió famoso conductor de limusinas que giraban mientras conducimos podemos recoger pasajeros competir en retos encontrar coleccionables ocultos y comprar propiedades y mucho más valorado en 9.99 dólares y con 5.24 gb de almacenamiento requerido en disco para instalarse continuamos nuestro listado con bullying at sea que es un videojuego de aventura con gran énfasis en la narración en la que los jugadores controlan a tres pescadores que deciden dejar su vida atrás para irse en busca de aventuras de esta forma y a través de unos gráficos minimalistas de gran detalle los usuarios separarán con ellos los mares escandinavos encontrando multitud de misterios y secretos valorado en 9.99 dólares y con 500 puntos 91 megabytes de almacenamiento requeridos requeridos en disco para instalarse el primero de los jugos principales de este mes es yakuza kiwami nos cuenta la historia de Kiryu Kazuma que acusado de un crimen que no cometió eliminar a uno de los patriarcas de su plan pero que si confesó para proteger a sus seres queridos pasa diez años encerrado en prisión aunque jamás jugamos con el que brío el encarcelamiento el verdadero juego comienza en cuanto salimos de la cárcel y nos vemos inmersos en una compleja trama de traiciones y lealtades entre diferentes familias se acusa de nuestro clan valorado en 19.99 dólares y con 20.34 gigabytes de almacenamiento requeridos en disco para instalarse como plata fuerte tenemos bullet storm full clip edition que nos sitúa en un futuro lejano donde el ser humano ha colonizado varios planetas pero políticamente no ha avanzado demasiado sino más bien lo contrario es nuestro protagonista es un rudo soldado que ha desertado de la confederación por unas cuantas buenas razones y ahora su cabeza tiene precio el equipo de soldados tendrá que acabar con aliens enemigos y todo tipo de criaturas combinando disparos de habilidad con la interacción con el escenario y el uso de un látigo que atraerá a los enemigos y de patadas que lo lanzarán lejos dependiendo de cómo cambiemos y combinemos los movimientos recibiremos más puntos valorado en 39.99 dólares y con 13.51 gb de almacenamiento requeridos en disco para instalarse hasta aquí el listado este mes con 4 juegos cuyo valor punificado es de 79.96 dólares básicamente 80 dólares en juegos y disponibles gratuitamente para los miembros del playstation durante todo el mes de noviembre del año 2018 son buenos juegos juegos que no tenía y que para decir que uno de ellos bullet stone quería comprarlo y de ahora lo tengo gratuitamente gracias a playstation plus sin hablar de yakuza cada uno cuando esté en inglés o en japonés con sus títulos en inglés da igual es un enorme gran juego que yo lo quería y que ya no tendré que comprar para mí ha sido un buen mes y pues déjenme sus comentarios no sé de lo que ustedes opinan sobre esta línea me gustaría saber los pueden descargar o agregar a la biblioteca no se olviden de dejar su like y de compartir este vídeo suscríbanse si aún no lo están y activen la campanita para que puedan estar actualizados en las noticias relativas a playstation y los videojuegos gracias por su apoyo y mi gente esto fue hashtag realgames452 yo soy maxsystem316 ese es mi bien prestation network alerta gamers para los gamers que les gusta jugar